Entonces, estábamos hablando aquí con Vanessa, que ella está haciendo el proceso para la residencia y todo eso, pero una de las cosas difíciles ha sido el examen de inglés, porque ella ya lo ha presentado ocho veces, ocho veces, y no ha conseguido los puntajes que se necesitan. Entonces... A ella le piden en IELTS, le estaban pidiendo ocho y ocho en unas bandas y siete y siete en las otras, y lo presentó ocho veces para pasarla, y cuando lo pasó, las reglas de inmigración, o ese tipo de reglas que piden para cada una de las cosas, cambiaron, y ya no le pedían ocho y siete y siete, sino cambió todo por puntos, entonces se complicaron más la situación, y ahora ella tiene que presentar otra vez el examen de inglés, pero en esta ocasión tiene que sacar ocho, 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 ocho. Bueno, dicho, cosa de puntos, porque ella tiene que conseguir sesenta y cinco puntos para poder aplicar como profesora en este estado. Ella ya estudió, ella ya tiene inclusive una oferta laboral, ella tiene varias cosas, pero no puede aplicar, ella ya tiene la experiencia, pero no puede aplicar al estado, porque no tiene los sesenta y cinco puntos que están pidiendo, así que le toca volver a presentar el examen de inglés para aplicar a la residencia. Y como ella está mirando como la carta de opción B, para poder hacerlo, está mirando a ver de pronto algunos otros estados. En el tiempo que tú estás haciendo ese proceso, tú tienes que tener una visa acá, así que ella terminó el curso de ser profesora, ella trabajó también en aviación, terminó lo de aviación, ella tiene que buscar otra cosa para hacer. En este momento, ella entró a estudiar otro curso, porque necesita tiempo para presentar el examen de inglés y aplicar la visa. En la parte del tema de la aviación, ella dice, hay mucha gente en aviación, no se necesita tanta gente, puede ser un curso que puede darte oportunidades laborales, pero para residencia no te lo recomiendo. ¿Bien? Pero te recomienda bastante, los que son profesores, que se vayan por la parte de ser profesor, pero el inglés, muy importante. And you are killing time now, doing, like, learning. I'm studying because I want to study. Yes, she wants to study, yeah, of course. I'm studying a leadership and management course. So, if you decide to find a course that will help you develop your qualifications as well, so I know that as a teacher, I can teach, but there are jobs in the school, it's very different from the French system where I'm from, for example, you have to apply for jobs to be supervisor, to become a little bit higher up in the school and not maybe just teach. So, I'm doing a leadership and management course to help me maybe in the future and also because I want to be able to do some training as well. I don't want to just be teaching French all my life and I want to do so I can teach some aviation, but I want to do some training to maybe work at Tate for different schools to do something different. Look, mire, ella me estaba aclarando la situación, yo estaba diciendo que está estudiando porque se está estudiando ahí para quemar tiempo y no, no es así, no es así. Ella está estudiando leadership and management porque ella tiene los objetivos claros y es que está estudiando ese curso porque siendo profesora, al ser profesora usted acá, usted puede enseñar lo que sea, siempre y cuando tenga... Gracias. Ella tiene las manos más grandes que yo, entonces queda mejor. Entonces, se me fue la paloma. Y entonces puedo utilizar mis manos acá. Y entonces, en el caso de Vanessa, ella se está preparando para hacer... Estudiando leadership and management, leadership and management, porque ella puede, con eso, podrá ser profesora en cualquiera de las ramas que tenga experiencia o estudio, en este caso. Teniendo eso, ella puede estudiar, ella puede ser profesora de negocios o de leadership and management en colegios o universidades o técnicos como el TAFE. Ella tiene también, como hizo el curso de aviación, puede ser profesora en esa línea también, aparte de ser profesora de francés e inglés en colegios. Inclusive, si ella hace algo más o estudia algo más, puede ser más profesora de algo más. Mejor dicho, ella es más avara, como ella es, o la avara, sí, ella quiere ser profesora de todo. Entonces, nada, entre más experiencia tengas, en lo que sea mucho mejor. Y tienes que estudiar, tener experiencia. Y ese es el proceso. Es un proceso que toma tiempo, pero los profesores también lo pueden hacer. Y focalícense en el inglés. ¿Algún mensaje, consejo que quieres decir a las personas que quieran ser profesora? O vas... ¡Push! ¡Your magpie, your friend! Después les cuento unos pájaros aquí que a uno lo atacan y luego les cuento. Pero, bueno, ¿hay algún consejo a las personas? El mejor consejo que les cuento a todos, es que si quieres ir a Australia, tienes que ser compromiso. Porque es tiempo, es dinero, es un montón de stress para visa aplicación. Y si no quieres estar aquí y es más fácil para llegar a otro país, entonces, elegís ese país porque tienes que tener mucha paciencia para estar aquí. Y tienes que amarte. Entonces, si estudias, try a hacer cosas que te ayuden, como lo hago, como lo hago, para que si tengo que ir a trabajar en otro país, sé que puedo conseguir un trabajo en cualquier lugar y voy al mundo ahora. Porque, bueno, si quiero ir a Sudamérica, tengo que trabajar en mi español. Pero, yo puedo trabajar en el aeropuerto, yo puedo trabajar en diferentes industrias. Es muy importante, es muy importante si vas a viajar a un país, o estudiar en un país, el país que quieras, no importa, Canadá, Australia, que usted esté muy focalizado porque el estrés que se viene encima es bastante, la plata que se te tiene que gastar también es bastante, el estar lejos de la familia, bueno, son muchos factores que influyen y no es una decisión fácil para tomar y hay que estar, como con mi mente, hay que tener, esto es, tener, estar comprometido, esta motivación, esta motivación es estar comprometido exactamente con la causa prácticamente, porque mucha gente decae en el camino, no es una cosa fácil, o sea, es como un embudo que muchos entran a Australia, pero pocos, pocos, pocos van quedándose en el camino y pocos pasan, entonces, a ver si están preparados, si quieren hacerla, si quieren lucharla con todas, están listos para sufrir y, como han dicho, comer de la buena un poquito, se puede hacer, bienvenido sean, y ustedes si pasan ese límite, pueden conseguir cosas maravillosas, todo el mundo estamos en ese proceso, o muchos por lo menos, estamos en esas líneas, en esos procesos, no importa la carrera que quieras escoger, ella en este momento es profesora, yo soy chef, y podemos, y podemos, y como dice ella, y como dice ella, dos cosas, dos recomendaciones, importantísimas, importantísimas, hagan amigos, conozcan gente, salgan, socialize, conozcan people, conozcan people, conozcan gente por todo lado, sean amigos de mucha gente, porque eso es lo que le abren las puertas a la hora del té, y lo que dice ella, no se hable mucho con gente de su mismo idioma, ella que es francesa, los franceses aquí se acostumbran todos, a unidos y todos los franceses, no, no, no lo hagan así, no, 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 igual con los latinos, los latinos también somos, nos unimos todos, no lo hagas, por lo menos por un tiempo, no te unas tanto con gente de tu misma región, porque de esa manera, vas a evolucionar en tu idioma, en el inglés, y vas a conseguir más trabajo, oportunidades, es como integración, es como integración, es como integración, y para eso, y para eso, exacto, muy bonito, claro, aquí estoy que me voy a caer, y entonces, nada, anímense, 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 anímense a venir acá, y aquí, si quieren de profesores, alguna preguntita para Vanessa, con mucho gusto que Vanessa tiene la experiencia, en toda la línea de profesores y demás, así que estamos en contacto, profesores, anímense, se puede, aquí bastantes opciones, si cumplen los requisitos que piden, para ser profesor, aquí, ¿dónde? En Australia, chao, chao, primero, suscríbase al canal, segundo, póngase a ver otros videos, así, tiene más preguntas, y me hace varias preguntas, a mí, tercero, haga las preguntas que quiera, así, cualquier pregunta, que yo, si puedo, le contesto, que si no sé, le busco a la persona indicada, o si quiere aplicar a visas, inclusive le contacto a conocidos, y gente que se abre un poquito del tema, más que yo, y ya por último, hombre, recuerde, se puede, se puede, se puede, cualquier cosa que usted quiera en la vida, se puede, pero depende solo de usted, no depende de nadie más, así que, a trabajar por sus sueños, sus metas, sus soluciones, y recuerde, que sí se puede, vamos. Gracias.